Tengo lengua de sabios porque escucho como los sabios Dígalo conmigo Tengo lengua de sabios porque escucho como los sabios Dígalo otra vez Tengo lengua de sabios porque escucho como los sabios Ahora dígalo más fuerte Ahora el verso es el verso 4 Capítulo 50 de Isaías Verso 4 Jehová el Señor me dio lengua de sabios Para saber hablar palabras alcanzado Despertará mañana tras mañana Despertará mi oído Para que oiga como los sabios Note que ahí la sabiduría Es Para hablar a aquellos que sienten que la vida Se les ha convertido en una carga Aquellos que necesitan dirección Que no saben que rumbo tomar O aquellos que están heridos y necesitan una voz de aliento Usted recordará Usted recordará que en una ocasión Felipe el evangelista El Espíritu le dice Y en esa carroza estaba un eunuco Leyendo la Biblia Leyendo la Biblia y está leyendo el libro del profeta Isaías Y el texto que leía Como oveja fue llevado al matadero Y delante de sus trasquiladores Enmudeció y no abrió su boca Texto que leía era de Isaías 53 Y Felipe le hace la pregunta ¿Y entiendes lo que lees? ¿Le ha pasado eso? Que a veces usted lee la Biblia Y no sabe si ese mensaje es para usted Si ese mensaje es para otra persona Si se refiere a otra persona Y cuando Felipe le hace la pregunta ¿Entiendes lo que lees? El eunuco le responde ¿De quién habla eso el profeta? ¿De él mismo refiriéndose al profeta? ¿O de algún otro? Y Felipe se sube a la carroza Se sienta al lado de él Y le empieza a explicar las escrituras Desde ese pasaje Le empieza a hablar Las profecías que se referían a Jesús El Salvador ¿Pero Salvador de quién? El Salvador Del eunuco O sea El eunuco entendió Que los pecados que le había cometido Merecían un castigo Pero que un hombre Que nunca cometió ningún pecado Decidió llevar ese castigo Decidió tomar el lugar del eunuco Para que el eunuco No muriera y no fuera condenado El eunuco entendió la palabra Y le hace la pregunta A Felipe Porque la carroza iba andando Y de un momento a otro Detiene la carroza Y le dice a Felipe Allí hay agua ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe le dijo Si tú crees Lo puedes hacer Se bajó Se bautizó Y dice No volvió a ver a Felipe Pero siguió su Gozoso su camino Por haber Sido salvo Cuando una persona entiende El plan de redención No lo piensa dos veces Sino que su corazón Se dispone Y sabe que la mejor manera De consolidar Su salvación Es a través Del bautismo Note que cuando uno entiende La palabra La mente se abre Una parejita Ellos son Un matrimonio Que le sirve al Señor Aman a Dios Llevan años en la iglesia Y mi esposa Me pidió un favor Me dijo Mi amor Atiéndelos Me gustaría estar contigo Pero tengo otros compromisos Y decidí atenderlos Los atendí Acá en la oficina De protocolo Y Cuando los empiezo A escuchar Aman a Dios Pero la queja De la De la señora Es Mi esposo Es indiferente Conmigo Él me ama Si Pero últimamente Y últimamente Son como los últimos Dos años No es especial Conmigo Nunca me da Una palabra De afecto Es más importante Cualquier actividad Del liderazgo De cualquier otra área De lo que yo soy Para él Y me hace sentir Triste Y se veía Como una flor Que se estaba Marchitando Y estuvimos Compartiendo con ellos Unos minutos Como que un velo Cayó De los ojos De ellos De ambos El hombre Comprendió Y les dije Por los próximos Dos meses Se van A concentrar No en la obra No en el ministerio Sino Esto ocupa Un lugar secundario En este momento La prioridad Es Fortalecer Los lazos Matrimoniales Ambos Acataron A los dos días Yo los llamo A ver Como están Hay que darles Como seguimiento La señora Estaba Que no se cambiaba Por nadie Decía Mi esposo Cambió Volvió a ser El mismo De antes Está como yo Lo quería Fue un milagro Hablé con el esposo Y le dije Que pasó Y me dijo Pastor Solo El hablar Con usted Me dio liberación Yo sentí Que algo salió De mi Que soy Libre Y por eso Puedo expresar Mi amor Mi afecto Mi sentimiento Cuando escuchamos Como los sabios Cuando inclinamos Nuestro oído A que A la palabra De Dios Debemos inclinar Nuestro oído Diga Voy a inclinar Mi oído A la palabra De Dios El Señor Jesucristo Iba con sus discípulos Y se acercó Un ciego Que necesitaba Que el Señor Hiciera un milagro Y uno De los discípulos Le hace la pregunta Señor ¿Quién pecó? Este O sus padres Para que haya Nacido ciego Nunca se ha hecho La pregunta ¿Por qué A mí me pasa Eso? ¿Qué mal hice? ¿Qué mal hicieron Mis antepasados Que me está Persiguiendo A mí? Es que Lo que he vivido Es como si hubiera Matado a alguien Nunca se ha preguntado ¿Por qué Le pasan Las cosas? Y la respuesta Del Señor Fue interesante Le dijo No pecó Ni este Ni sus padres Entonces ¿Dónde está el problema? Dijo No es para que Las obras De Dios Se manifiesten O sea Una adversidad No es Siempre Resultado De un pecado Es Una oportunidad Para que tú Veas El poder De Dios Glorificándose En esa situación Tú mismo Determinas Si la adversidad Se convierte En su carga En su amargura En su aflicción O La puede transformar Esa adversidad Es Algo que Dios Me puso ahí Para manifestar Que solamente Él Lo puede mover Y Él Está conmigo Y si Dios Está conmigo ¿Quién Está en mi contra? Ahora ¿Cuál es la adversidad Que algunos tienen? Los jóvenes ¿Cuántos jóvenes hay? Ok Pero imagínense Algunos son solteritos Y sienten Que los años Van pasando Y nada Y es un momento De angustia Señor ¿Quién pecó? ¿Qué pasó Señor? ¿Por qué? Escuché el testimonio De una mujer ¿Cuál es en terror? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No Mitchell